¿Qué pasa gente? Bienvenidos a la nueva recomendación En el vídeo de hoy vengo a traeros Exploding Kittens Uno de los primeros juegos así más a modo filler y modo party muy familiares Que os iba a traer aquí dentro del canal Exploding Kittens, juego al que he jugado con mis compañeros Ahora después veréis un gameplay, aunque ahora os voy a enseñar un poco como jugar Pero antes escuchad por favor, a ver si se oye La cajita cuando la abres hace sonido como de gato Tenemos las instrucciones aunque están en inglés Porque esta es la primera edición que salió toda en inglés Y demás, teníamos aquí las cartas Es la edición que puede ser que ahora no encontréis dentro de la tienda Aparte han sacado alguna expansión que yo todavía no tengo Este juego está pensado para jugarse, al menos esta primera edición De todas las que hicieron, de dos a cinco jugadores Como veis aquí detrás está todo explicado Desde a edad de siete años o más De dos a cinco jugadores Dos minutos para aprender a jugar Veréis que es muy fácil Y quince minutos para jugarlo Partidas muy pero que muy rápidas Voy a dejar pues la cajita por aquí mismo Para que pues la tengamos a un lado Mientras vamos haciendo la explicación Como podemos ver aquí dentro Tendremos varios tipos de cartas Un juego de cartas a modo así un poco parecido En cuanto a estilo Es decir, no hay ningún juego que se le parezca Y todo se le parece nada a veces Es decir, es un poquitín como un uno Ahora veréis, realmente no Pero bueno, para entendernos En cuanto a dificultad al menos Veréis que aquí dentro tendremos un montón de tipos de cartas Que ahora mismo lo estáis viendo desde la cámara cenital Y bueno, pues podemos encontrarnos de seis tipos Y después tenemos cartas del tipo gato Tenemos un tipo más Nos falta el tipo ataque Para que os lo pueda explicar más Y ahí tenemos el tipo ataque Vale, el tipo de gato diferente Estas de aquí pues ya os las Ya estemos encima de la mesa No hace falta que os las explique Los defuse voy a sacarlos todos También para contaros un poquitín como funciona Los gatos explosivos también Y para así también explicaros un poco Como es el setup inicial Aunque después durante la partida Vais a ver como lo montamos Importante, dentro del mazo Tendremos un montón de cartas De diferentes tipos de gato Además son como chistes Dentro de lo que caben Juegos de palabras de esos que tanto me gustan a mi Pero en inglés Como el taco cat El rainbow helping cat Después tenemos el high potato cat Tenemos el cutter melón Es decir, tenemos el beer cat Es que hay un montón Y todos están repetidos Es decir, hay varias copias de cada uno Para que entendamos ahora Para qué es eso Es decir, cuando tengamos varias copias de ellos en la mano Podremos hacer un efecto especial Tendremos cuatro gatos explosivos Lo guay que tiene este juego también Que a mí me encanta es el tema de Las diferentes ilustraciones Cada carta está diferente e ilustrada Excepto los gatos iguales Pero cada City of Future tiene su ilustración Los Knope también Los Shuffle también Los Exploding también Los Defuse, los Attack Todo Tiene su propia explicación Y bueno, es un juego En el cual Nosotros empezaremos la partida Tendremos una serie de cartas en mano Y podremos ir tirando cartas Para activar sus poderes O también podremos pasar turno directamente No hace falta que tiremos carta ¿Vale? El objetivo del juego Es no robarse Estas cartas explosivas ¿Vale? Nosotros cuando empecemos la partida Meteremos tantos gatos explosivos Dentro del mazo Como jugadores Seamos menos uno Por lo tanto Si estamos jugando Pues cuatro personas Como veremos luego Uno de los gatos explosivos Lo dejamos fuera Lo meteríamos dentro de la caja Así Escondido ahí dentro de la caja Y nos quedaríamos con los otros tres Después los Defuse Los tenemos que sacar todos Que hay cinco Me falta uno Porque en el mazo hay seis Ahí está Me lo había dejado aquí Tendremos los Defuse Y tendremos que dar Un Defuse A cada jugador Por lo tanto Daríamos cuatro Uno a cada uno de los jugadores Que seríamos cuatro Y los otros dos Defuse Los dejamos Con los Sploding Kittens Con los gatitos explosivos Que hemos visto antes El resto de cartas Todas se mezclarían Imaginemos que todas estas cartas Están dentro Y repartiríamos cuatro cartas A cada jugador Más el Defuse Harían cinco cartas En su mano Después cogeríamos Los Sploding Kittens Y los Defuse Y los mezclaríamos En la baraja restante Imaginemos que ya hemos repartido Y tenemos aquí La baraja restante Por lo tanto Cada jugador tendría Su mano De cinco cartas Entre las cuales Habría un Defuse Y tendríamos después Un mazo Donde nos quedan Los Defuse restantes Y tres gatos Porque somos cuatro jugadores Siempre tiene que haber Un gato menos Que jugadores hay Como os he dicho antes Y entonces el turno Sería tan fácil Como imaginemos Por ejemplo Que yo tengo esta mano ¿Vale? Cinco cartas ¿De acuerdo? Con un Defuse Y cuatro gatos Y el turno sería tan fácil Como tiras carta O no la tiras Y tiras tantas Como te dé la gana Y robas carta Es así de simple El turno Tú podrías elegir Tirar carta o no Entonces La cosa está en que Cuando robes carta Que se roba al final del turno Y después de robar carta No se puede hacer nada más Si te sale un gato explosivo Que en este caso No me ha salido Pues bien Si no te sale el gato explosivo Bien Ahora Si estás robando carta Y te robas el gato explosivo Mueres Y se te elimina la partida ¿Dónde he metido los gatos? ¡Bum! ¿Vale? Sale el gato explosivo Lo enseñas Y dices ¡Bum! He muerto! ¿Vale? Ahora Hay varias formas de salvarse Y varias formas de no robar carta y demás Porque como os he dicho Podemos tirar cartas durante nuestro turno Y aquí vienen los diferentes efectos Tendríamos el efecto de cada una de estas cartas Que os lo explicaré Que es muy 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 sencillo Y después tenemos el efecto de las cartas De los diferentes gatos Que también son muy sencillos Porque todas son el mismo Realmente dentro de este juego Tenemos seis efectos Voy a dejar una copia de cada una de las cartas Para poder explicaroslo Y voy a quedarme pues con dos copias De una De un gato igual Para que veáis la cantidad de efectos que tenemos Tendríamos estos efectos Dentro del juego de Exploding Kitten Siete efectos diferentes Muy fáciles Todos ellos explicados dentro de la carta Aunque yo tengo las cartas en inglés Aunque la versión en español Pues viene en español Y es muy fácil Por ejemplo Skip Dice Finalizas su turno Sin robar carta Por lo tanto Yo tiro el skip Acaba mi turno Y le toca al oponente Y yo no robo carta Es decir Ese turno No robaré carta Fácil Siguiente El attack Es un poco más bueno que el skip Porque lo que hace es que Tú no robas carta Y fuerzas al oponente A tirar dos turnos enteros Por lo tanto Haría todo su turno Robaría Y volvería a empezar otra vez su turno Y al final del turno robaría Por lo tanto Es como si robara dos cartas Así que podemos hacerle ahí La putadilla De si tenemos Previsión De que pronto vaya a ser una bomba Pues le tiramos un attack Por otro lado Tenemos el shuffle Que sirve Por si de alguna forma Hemos visto el mazo Que ahora veremos con el Sea the future Pues podemos mezclar el mazo Para Pues yo que sé Lo mezclamos Y nos la jugamos a que la carta que robemos Oh Pues mira ha sido un gato Que casualidad Os lo juro que no No estaba preparado Si robamos carta Pues nos podría salir un poquitín mejor ¿Y por qué querremos mezclar? Porque a lo mejor hemos hecho un Sea the future Sea the future Es ver el futuro Y lo que haces es ver las tres primeras cartas Y las devuelves en el mismo orden Por lo tanto Mirarías las tres primeras cartas Ves Que es lo que va a tocar Por ejemplo En este caso Veo que me va a tocar un gato explosivo Dejo las cartas en el mismo orden encima Y voy a intentar salvarme de la bomba ¿Cómo lo podría hacer? Pues tirando un Shuffle Mezclando Tirando un Skip Para no robar yo Tirando un Attack Para que robe el oponente Entonces podemos conseguirlo de varias formas Si en lugar de este orden Las cartas estuvieran así Por ejemplo Pues la gracia es Bah Aquí no hay nada Robas carta Y cuando le toca al oponente Boom Y le petan la cara ¿Sabes? Que te ha creído Veréis que Luego la partida de demostración Puede ser que lo hagamos alguna vez Y por último Tenemos El Defuse ¿Vale? Que el Defuse es Simplemente Cuando robemos una carta de gato Podemos tirar el Defuse Para coger el gato Y volver a meterlo dentro del mazo Y como si no nos hubiera petado ¿Vale? Es como Desactivar la bomba Hemos desactivado el gato explosivo Y por último Como efecto Y después tenemos las cartas duplicadas Tenemos el Nope El Nope lo que es Es cancelar un efecto De una carta cualquiera Excepto los Defuse ¿Vale? Podemos anular con el Nope Pues el efecto de un See the Future Lo oponente va a mirar en el futuro Nope Va a mezclar Nope Va a tirar un ataque Nope Y va a tirar un Skip Nope ¿Vale? Por lo tanto con el Nope Podemos cancelar efectos De otras cartas Excepto el Defuse Y por último Y no menos importante El efecto de estas cartas Ah me falta el favor Hombre ya decía yo Digo me falta uno Si me falta el favor Vale es verdad Había un tipo más de cartas Se me ha olvidado desde el principio De la partida No lo había visto Cuando estaba cogiendo cartas El favor es muy fácil Porque se parece Un poquitín a esta carta El favor también se puede cancelar Con el Nope Disculpad El favor lo que hace es Que le decimos a un oponente Que nos dé una carta de su mano Le decimos Dame una carta de tu mano Y el oponente te da una carta de su mano La carta que él quiera No obstante Cuando en nuestra carta En nuestra mano Tengamos dos gatos Del mismo tipo Podemos lanzar ambos Para decir a un oponente Oye tú Te voy a robar Una carta de la mano Y en aquel momento Le coges una carta Al azar de su mano Y te la colocas en la tuya Descartando estos dos gatos Es muy fácil La explicación ha sido Más larga quizás De lo que debería serlo Porque el juego Ya os digo que es Súper fácil de aprender Pero yo que sé Os lo quería dejar Todo bastante claro Para que ahora en el gameplay Lo entendierais todo a 100% Así que disfrutad de él Bueno chavales Aquí estamos a puntito De jugar ya De Exploding Itoins Con Carlos Muy buenas Estamos también con Héctor Y con Guille ¿Cómo estás? Y bueno Como os he explicado En la presentación Tenemos que separar Todos los gatos explosivos Somos cuatro jugadores Por lo tanto Cogemos tres Sacamos todos los defuse De dentro del mazo Y nos damos Un defuse A cada uno de los jugadores Mezclamos el mazo Repartimos hasta tener Cinco cartas en la mano Y luego el resto de cartas Las mezclamos Y a ver quién gana Habíamos hecho unas partidas Ahora antes de empezar a grabar Y la verdad es que la risa Nos la hemos echado Carlos en la primera partida Como ha muerto un rapido He hecho de mierda el juego Pero luego ya He ganado He ganado la segunda Y ya le ha gustado Es lo que pasa con los juegos Pues si pierdes no te golas Si ganas Vamos a mezclar los defuse Y los gatos Que quedan aquí dentro Y empezamos a darle caña ¿Quién empieza? ¿Quién ha ganado la última? Vale, el que lleva gorra El que lleva gorra En un sitio cerrado En el final En el otro vídeo saliste igual La gente lo decía ¿A qué sé con gorra Y con chaqueta ¿Qué estás del Sahara, cabrón? Ya le ha cumplido Dale, caña y turba Como bien sabéis El turno consiste en jugar cartas Si quieres Y robar Es así de fácil Ahora, cuando te robes el cartas Ya he robado Yo voy a robar también Se viene ya Me la juego Joder de puta Se la ha colocado bien el DJ ¡Bum! Me cago en la puta ¡Bum! ¡Bum! Venga, defuse A ver, defuse lo que hace Es que si sale un gato Pues gasto el defuse Para no comerme Ahora, yo ya lo tengo Ya ellos tienen uno todavía Los cabrones ¿Puedes pasar lo que me pasamos? Te toca, Carlos Es verdad Robo dos peles Sí, peto Eh, voy a robar una de Guillermo Pues que yo creo que ha robado ahí una de abajo Se la ha colocado ahí Se ha puesto, se ha puesto muy serio Se ha puesto todo serio ¡Bum! 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 ¡Te quitas! ¡Bum! Tudo Carlos Tío Lleva toda la partida ¡Bum! ¡Oh! ¡Te ha quitado a mi! Vaya snippers que estáis deschonados Es que no lo se ni yo donde estaba Dame una Carlos Si tu quieras No lo quieras Esta Yo creo que tenga otro tío Y robo esto vale Te robo una Héctor Tu has snipeado el también y ahora yo voy a coger la mierda No, 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 que te quito la que yo quiero Vale Que me haces Que está tonto yo Te loco Te toca Carlos Que maricón Me ha hecho falta snipear El otro me lo ha puesto a huevo Ooooo Dos de fios Una mierda Quedan cuatro Tres, tres De fios cuatro es verdad De fios quedan cuatro De fios quedan cuatro Venga va Dale Héctor Ahí va Ahí va El único que lo pienso y yo ahora Quiero matar estos Por el batilón Carlos ya esta sudando Como hace el paso duro Uff Oh attack No Venga me lo pero antes voy a hacer un si de chichos para asegurarme que no peto y robo una y dos me la juego me la he jugado esto tiene dos de fuses lo haces robo la ganta Héctor ahí está lo va a hacer si Héctor tiene dos levanta se va levanta se va no no ponle una boca se ha cagado se ha cagado antes que eso le toca a lo que dice no tiene huevo y ahora robo a sube no ponle tan mala suerte dale Carlos me la juego si hay que ganar cuando hace eso cuando hace eso cuidado si yo ya hubiera empezado a pegar chichitos vamos tú tú no oye robo la esto está está así ay dios mío yo creo que soy otro levantala 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 un poco más ole otro 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 es que me la joder es que me la joder es que me la joder hijas de puta chaval no te sirve mi técnica las han hecho marcas no va va les ha picado la esquina se vio un poco es la final dale Carlos la joder los por favor a mí venga una ma un mezclarín un souffle he de qué un souffle que eran tres ahí que está vacío Esto ya... Es que esto es increíble Es esa, la he notado negra Sí, la piso ¡Oh! ¡La he notado negra! ¿Entonces hacemos eso ya? Tres Estoy en la mierda Tres o cuatro? Tres, tres, tres ¿Cuántos ganaste otros tres? ¿Tú tienes dos por lo menos? Sí, o siete No te lo digo yo Siete, pero si hay seis Más por lo menos ¡Roba! ¡Uh! Tengo que robar, no puedo hacerte robar Dale, Carlos Carlos Vale, espera ¡Uy! ¡No, espera no! No, espera, espera La varía de tirar cartas después de robar Yo me la juego, yo creo, eh Es perdido ¡Oh! 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 Guille... Pues yo me la voy a jugar también Si Guille se la ha jugado, yo me la la juego Somos hermanos en este jugador Le robo una, eh Pues bueno, le robo una, eh ¡Uy! ¡Uh! ¡Dónde se pasa uno! 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 ¡Oh! 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 ¡Que no eran de fútbol! ¡Que el cabrón lo abrió y nos va a jugar! ¡No eran de fútbol! ¡Eeeeh! ¡Me la juego! ¡Tengo que robar! ¡Sí, sí! ¡Dale! ¡Chan, chan, chan! ¡Empezan! ¡Empezan! ¡Empezan el juego! ¡Si de fútbol! ¡My fútbol! ¡No hay ninguna bomba! ¡No hay ninguna bomba! ¡No hay ninguna bomba! ¡Lo pone así para que lo vea a la cámara, eh! ¿Qué hay ahí? ¿Y ahí? ¿Qué habrá? ¡A ver! ¡Oh, mi God! ¡Uy, uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah, bueno, es claro! ¡No fue eso! ¡Tres! ¡Te robaste, te robaste! ¡No! ¡No! ¡No te toca! lo va a hacer con el sufle ¡Ay, qué suflea! ¡No! ¿Por qué venía antes un sufle? ¡No, va, no! Te deja, te deja, te deja ¿Eso se puede usar, ¿no? ¿El qué? Sí, puede ¿El qué? Podría usar rope, si quiere pero el pavo se ha parado ¡Hijo de! ¡Va a hacer! ¡Huy! ¡Oh! ¿Has perdido? Sí Venga, queda uno, luego muertes por equipos ¡Va, va, va! Dale, dale a mí, ¿no? Sí, sí, júgate a la roba, si no está ahí seguro Y quedan tres Vamos a ver con eso Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer ¡Safo! ¡Saflea eso! ¡Que lo supleen! ¡Ole! Ahí está, calentita Muy calentita ¡Skip! ¿Cómo se ha diseñado? ¡Skip! ¡No! ¡Skip! ¡No! Lo va a hacer ¡Oh! ¡Esquitado! ¡Ya está! ¡No! ¡Que pushen! ¡Necla carlos! ¡Como tú sabes! No sé si poner el de push arriba o algo Pero hay de push ahí ¡Se las han visto! ¡Atac! ¡Fuck! ¿Quién te devuelve? ¿Una una? Tienes que robar dos No, y ahora tienes que robar la otra ¿Qué es eso? ¿Favor? ¿Favor? ¿Plasera? ¿O un gato taco? Gracias ¡Fuck! ¡Vaya pota! ¡Está interesante! ¡Eh! 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 ¡Está volviando la cámara! ¡Va! ¡Qué cabrón! ¡Dale! ¡Está echando el quise! ¡Oh! ¡Eh! ¡Atac! ¡No! ¡Uuuh! ¡No tienes que robar dos con el ataque que las tira! ¡Vamos! ¡No! ¡Ha robado una y solo tiene que tirar el favor! ¡No! ¡Pero claro! ¡No! ¡Sigue siendo su turno! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tiene que robar! ¡Ya roba una! ¡Y se! ¡Fuck! 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 ¡Pero te haces tanto de mi boca! ¡Me he movido la cámara y tú! ¡Joder puta! ¡Veamos, Chalonda! La última, la última Que buena, tío Ahí el buen final Hostia, es que me has robado la que me tenías que robar No tenía que robar el de Fuse ¡Claro, para mí! La que me tenías que robar para mí, para que yo ganara Estatuto de Luz Vale, eh... Ahora me empiezo ¡Dale, Carlos! Te la he jugado Imagínate, petarías la primera Yo voy a hacer, cabrón, tío ¡No pasa! ¡Al Lolo! ¡Al Lolo! ¡Al Lolo tiene que ir tuya! Dale, dale, esta es la bomba, ¿no? Lo hace... ¿Y cómo lo he jugado? Dos Dale, Guillermo Guillermo del Toro Estás jugando con un 8 Dale, Carlos Dale, Carlos ¡Uuuu! Empieza fuerte Tienes mala mano ¿Si quieres? ¿O tienes un 2, eh? No Te veo con una guille Eh, a la vez empiezas, ¿no? Claro, sigue pasando Jajaja Jajaja Les mata un huevo En la guille también, eh Que saco ¿TEints slop grounds? Ahí está Ahí está AHHHHH editada Y ya la diga Y habrátil que tirar 2 cartas, eh jajaja Bueno, bueno, hubiese Going ¡Una! ¡Ya! ¡Tengo otro turno! ¡Ay, madre mía! ¡Una reguilla! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Siempre empiezo petando yo el primero, eh! Yo antes... ¡No! Antes no he comido yo en agua, ya, ¿no? La primera es toda la... La primera se ha crecido, eh. Siempre me como la primera sangre. Luego aguanto hasta el final, pero el First Blood... Es pa' mí, dale, Carlos. Hostia, puto, que buena manita. La primera... No era mejor, no era mejor. Es que hay muchas cartas, tío. Bueno, vamos a ver... ¡Ataque! ¡Uh! ¡Uh! No, no, pues te vamos a coger dos, eh. ¡No, no, ves tú, Melon! ¿Cómo que no? No, cuando atacas... No, 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 no. El ataque es... ¡Skip your turn! El último dato es de Fuse. Es muy fuerte, Melon. No, ves, con skip your turn and the next player takes to turn. ¿Quién es? El problema es que está en inglés. ¡Uh! ¡Aaah! Tira el de Fuse. Te lo he jugado mucho, tío. Yo ahora tengo que empezar a... A lo jugando. Yo tengo que empezar a robar el de Fuse. Oye, ¿no? ¡Pero si tienes uno en la mano! Te lo quieres más. ¡Hombre! Estás todo viciado. Estás todo empezado al de Fuse. Pfff... ¿Qué te ha robado ahora? Te pido un favor. Eh... ¿En serio? No, pero... Y otro. Que se da de cartas. ¡Bien! ¡TacoCat! Te robo una de las manos. Vea, que me van a quitar el de Fuse que no tengo. ¡No! No, no, no. No, no, no. Tienes un sí de Fuse por ahí. ¡Bien! Alguien sabe lo que pasa. ¿Por qué pasa lo que pasa? Oye, ya. Un sufle. Joder, le da. Vale, el vídeo. Interesante. El vídeo ni se lo piensa. Ahora por culo tío No tenia nada No tenia nada Me toca no Me da juego Me da juego Pudo Carlos Esa es la baraja si estiraba La baraja lo va Hay que echarlo con una versión sin quitar los gatos Sin quitar los gatos cuando se elimine uno No pero no se puede porque si me tiene que vivir uno No he tirado el sufle eh A ver A ver No tenias un sufle Sufle Pero no lo ha hecho eh Para quitarse un gato Lo ha hecho para que no cogierais vosotros Te puse Ahora le da igual petar Con tal de que no cojas el te puse El es feliz De nuevo le toca a Carlos Lo va a perder Lo va a hacer Pero mire como se le van los ojos alentan a la camara Cabrón Si Y mirando ahí en la camara a ver si Vale Esta haciendo la del poker Ya esta Ya esta Ya esta Si tiene los de fuser Ahora lo verá el A quien le van a venir A decir la tormenta Viene calentita y se roba No lo veis No lo veis No lo veis Que 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 disimulais mas mal No lo veis Para pasar por el lado Uuuu Ataque Nope Nope Pero cuando se me voy a coger Jajajaja No lo veis No lo veis Que no lo veis Que no lo veis Ni tan mal Jajaja Skips A quien le robas No lo veis Es que sí que me quiere robar, yo solo tengo figuritas Dale, Terry Yo no tengo figuritas ¿Otra, otra? ¿Qué la ha jugado? Madre mía Estoy jodido El potrillo Pero que no tengo figuritas iguales, tío No, no, es que aquí quedan dos ¡Pum! ¡Pum! Que fúseme Tenía mi fúseme calentito Pues vale, ahí quedan dos Mira lo que queda, sí Quedan dos y más cosas No sé qué hacer, mira el futuro Como sea Bueno, no sé qué hacer ¿Qué quieres? ¿Que vuelvo a mezclar? Mira con un soufflé ¡Uff! ¡Este hombre! A ver, ese ritmo ¿Tú tienes nepusta o no? Sí Sí, vamos, siete Juro Jugar a juego Si me toca a dios Después no te preguntabas si te dirías de dulce Porque te veía otro Pudo Carlos Es que Uy ¿Quién te puse? Te toca a ti Roba Y tiene de fuse Te toca a di Carlos Roba Tengo de fuse De fuse mata el melón ¿Qué ha ganado de todo? Vamos a ver ¿Ves? Los de este lado hemos ganado y los de este lado hemos perdido ¿Cómo se sienten? Al ser el lado perdedor ¿Eh? Bien 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 ¡Gracias!